Hay una divergencia por lo que vemos en el gobierno actual. No sabemos exactamente hacia dónde va el gobierno. Hay contradicciones en horas de distintos miembros del gobierno y necesitamos saber, como es natural, si el gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto simplemente a sobrevivir como gobierno. Por eso digo yo que los políticos nunca debemos de pensar en lo que interesa puntualmente a un gobierno concreto, sino lo que interesa a las próximas generaciones de españoles. Y después de tener 500 años de antigüedad la nación española comprenderá que no hay ningún gobierno democrático en España y digo democrático, que tenga la capacidad de pactar una escisión de una parte de España del conjunto de la nación. Por consiguiente, dado que usted me ha hecho esa pregunta, si tenemos la oportunidad de gobernar España, vamos a agravar las penas de los delitos de sedición y de rebelión, vamos a tipificar de una forma precisa, clara y determinante esos dos delitos y vamos a tipificar como un delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Solo la convocatoria. Se hubiera hecho o no, por el mero hecho de convocar un referéndum ilegal, eso tiene que ser una conducta tipificada en el Código Penal Español, insisto, para ser coherente con la defensa de las naciones que conformamos la Unión Europea. Portugal, Bélgica, Italia, Alemania, etc. Gracias. Gracias.